En la pasada madrugada del 16 de mayo, víspera del Día Mundial contra la Transfobia y la Homofobia, yo, Gabriel, fui agredido física y verbalmente por un individuo sin medias palabras, por mi identidad y por mi condición de transexual. También fui agredida como consecuencia al intentar defenderme a mi amiga María. Estos hechos ya han sido denunciados hasta la Policía Nacional, y pese a ello, el trato recibido, el menosprecio sufrido a causa de mi identidad, nos hizo sentirnos desproteídos y vulnerables ante unos organismos que no me tomaron en serio ni tuvieron el cuidado de saber cómo tratar la situación. Desde la Asociación de Transexuales de Andalucía y desde el Colectivo Feminista La Empoderada de Jerez de la Frontera, queremos manifestar nuestro más enérgica repulsa con tan delineables acto en una sociedad plural, diversa e igualitaria. No tienen cabida y han de ser repudiados por toda la ciudadanía. Asimismo, exigimos que el agresor sea sancionado con la máxima pena que la ley prevea y que se tenga en cuenta el agravante de odio por transfobia. Expresamos nuestro agradecimiento al Gobierno del municipio y a todos los partidos políticos que han manifestado su condena por tan viles actuaciones. Es responsabilidad y deber de las autoridades velar por las libertades e integridad de las personas, como condenar todos los actos contrarios a la convivencia desde el respeto a la diversidad cultural y humana de los y las ciudadanas. Estos lamentables pero repetidos hechos que suceden en nuestra provincia y en nuestra comunidad ponen de manifiesto la necesidad de dotar de una herramienta legal que sancione, proteja y prevenga de los delitos de odio a las personas por motivo de orientación, identidad y expresión de género. En este sentido pedimos a todos los grupos políticos del Parlamento de Andalucía que dé máxima celeridad en alcanzar un consenso para que la ley de protección de derechos y contra la discriminación de las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en trámite sea aprobada y de este modo tenga una respuesta legal contra el odio, las fobias y hasta nuestra población y se desarrollen protocolos de prevención y actuación ante los delitos de odio. Es urgente que los profesionales de salud, las fuerzas de orden público, policía local, policía nacional y guardia civil tengan una formación e instrucciones a la hora de cursar y atender a las personas víctimas de la violencia y orientación por identidad sexual. Jerez dice, fuera el odio y la transfobia de nuestra ciudad, fuera el odio y la transfobia de Jerez contra la violencia hacia las personas LGTBI y ante las mujeres, tolerancia cero. Fuera la transfobia, fuera el odio de Jerez.